Volvimos, estrenamos el segundo bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. Buenas noches si nos ven en el estreno. Buenos días, buenas tardes si nos ven en redifusión a través de la señal de TDT de Canal 10 Televisión Tenerife. Canales 30 y 38 de la TDT para el norte y el sur. Bueno, estamos con Juan Carlos Martínez del Partido Popular en el Rosario y con Lod García de Coalición Canaria en San Miguel de Abona. Veníamos de escuchar al presidente, al vicepresidente, a Carlos Alonso, a la visión que tenía sobre esto el PP en el Cabildo. Estábamos hablando del circuito del motor y yo me iba a Publi hablando de cuáles son los beneficios. Ha llegado el momento de que igual recordemos por qué el circuito del motor sí. Juan Carlos, ¿por qué el circuito del motor sí en Tenerife? El circuito del motor sí porque es una necesidad imperiosa que requiere el mundo del motor. El Cabildo ha invertido, invierte y sigue invirtiendo en instalaciones deportivas de cualquier ámbito. Fútbol, polideportivos, terreros de lucha, Canarias. Y sin embargo el mundo del motor ha sido el único sector deportivo que ha sido el gran olvidado durante décadas y décadas en esta isla. Yo creo que nadie duda del apoyo que tiene el Partido Popular al mundo del motor desde el principio. Recordemos que esto arranca en los años 90 justamente con Cap de Vila como consejero del Partido Popular y de ahí surge prácticamente la idea. El partido siempre ha sido consecuente con esto. De hecho, de ahí siempre la mano tendida por parte del Partido Popular hacia las administraciones públicas para poder llevar a cabo este tipo de cosas. Otra cosa muy distinta es que yo realmente me siento muy molesto en lo particular porque me parece deshonesto, grosero. Ese rechazo contundente y continuo que tiene el gobierno del Partido Insular en el Cabildo Insular para rechazar esa mano tendida que antes de ayer, ayer, hoy, mañana, pasado mañana, siempre va a estar el Partido Popular diciéndolo y prácticamente oídos sordos prácticamente del gobierno pretendiendo que se le aprueben las cosas de manera, por imperativo, sin dejar participar para nada del Partido Popular. Yo espero que esa actitud cambie porque estos proyectos solamente se pueden llevar con el consenso de los partidos más importantes y se puede llevar adelante. De lo contrario, fallará. ¿Lot, circuito del motor, por qué sí? Por supuesto que sí y aparte de que totalmente de acuerdo con lo que dijo Juan Carlos, obviamente eso y no San Miguel que sí que tenemos esa conciencia con el motor, que tenemos el circuito de Motocross, pero es muy necesario, te lo están demandando casi todas las escuderías, te lo están demandando todos los aficionados a motor, siempre ha habido aquí una cultura de los rallies y del motor. ¿Eso genera una economía asociada? Exacto. Y luego el posicionamiento a nivel mundial que va a tener Tenerife con respecto a turísticamente y diversificar un poco esa oferta sol y playa, sino que también venga turismo relacionado con el mundo del motor para hacer entrenamiento, para hacer pruebas, para no solamente Fórmula 1 y grandes premios de motociclismo, que también hay superbikes, hay cantera de niños, muchísimas, en San Miguel tenemos varios ejemplos de niños que están ahora mismo en campeonatos de Canarias y nacionales con muy buenos resultados y yo creo que necesitamos... Si tenemos a él y el deporte aquí. Pues en San Miguel hay un buen ejemplo. Exacto. Y tenemos aquí una cantera que yo creo que hay que seguir promocionando porque al final no olvidemos que esto es una isla y que necesitamos que el nombre de Tenerife y de Canarias esté en los lugares donde los turistas o los aficionados a motor, en este caso, tengan una consideración elevada de la misma, que creamos una marca y que finalmente estemos en el centro de la actividad turística relacionada con este tipo de eventos y de temas deportivos y por lo tanto yo creo que con esas dos justificaciones está más que claro el apoyo nuestro de Coalición Canaria al circuito del motor. Bueno, ahí a lo mejor quién se empeña en hacer alguna lectura ideológica, partidista de todo esto. El deporte es transversal, eso sí que es transversal. El deporte es transversal, va de un lado a otro, de arriba a abajo, da igual. El motor no es de derechas ni de izquierdas. Igual que el ecologismo, el ecologismo debe ser algo transversal. Lo del desarrollo sostenible y tal, no algo que se apropie a nadie. Y podríamos hablar así de otras muchas etiquetas y usos que se hacen de colectivos, etcétera, etcétera, que bueno, de eso podríamos establecer otro debate. Ahora ha llegado el momento de que hablemos de una cosa que es súper importante para todos y es el servicio postal, el servicio público de correos en nuestro país. Todos seguimos recibiendo cartas a pesar del mundo electrónico, paquetes, certificaciones, etcétera, etcétera. Resulta que tenemos a los trabajadores de correos en pie de guerra desde hace bastante tiempo porque están denunciando que se está desmantelando el servicio, que se está desmantelando a la empresa pública. A tal punto han llegado que han decidido convocar una huelga general para el próximo mes de junio y, de hecho, hay una acampada de trabajadores de correos en frente del edificio principal de correos en Santa Cruz de Tenerife, al lado del cabildo. Vamos a saludar al responsable de comisiones obreras de correos en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Segura. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, Pedro, gracias por atender a la llamada de la tertulia de Canal 10 Televisión. Cuéntanos por qué han decidido acampar en Santa Cruz de Tenerife, en frente de la sede de correos. Bueno, es una acción más que, como bien comentabas, de este largo tiempo que llevamos ya de lucha y de reivindicaciones en correos, pues esta es una acción más de reivindicación en la que, además, en esta acampada hemos dado a conocer, con entrega de octavillas y recogida de firmas a la ciudadanía, de la problemática de correos y de que entiendan que ese mal servicio, porque hay que decirlo así, ese mal servicio que hoy está prestando correos no es ni mucho menos responsabilidad del cartero o de la cartera o del compañero. Es precisamente por esa mala gestión y esa mala planificación que se está llevando a cabo en correos que nos lleva precisamente a dar ese mal servicio que, además, entendemos que de forma intencionada de cara a devaluar un servicio y que pueda ser susceptible de una futura venta o de una futura privatización. Y, como bien dices, esto es una acción más que va a culminar con esa huelga general, como bien comentabas, del 1, 2 y 3 de junio, y en el que habrá también, hay que decir, una gran concentración, una gran manifestación el día 1 de junio en el Parlamento Español en Madrid. Esa es la intención, esa es la idea de seguir luchando por una situación caótica en correos que ya lleva casi dos años y que trataremos de revertir desde la implicación de los trabajadores y trabajadoras de correos. Pedro, ustedes denuncian un desmantelamiento de la empresa. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo le explicamos esto a nuestros telespectadores? Sí, hay que recordar que estos dos años se van dando pasos en los que nos hace ver, por eso hablamos de una futura privatización. En primer lugar, hay que hablar del recorte en la financiación del Servicio Postado Universal, que se ha recortado en un 50%, y de esa mala gestión. Además, se está hablando ya incluso de la fragmentación dentro de correos por unidades de negocio diferenciadas. Ahí vemos marcas distintas, véase Correo Express, ¿no? Exacto, esa es clave también, porque además se ha desviado toda la actividad de correos, se está desviando a empresas de la filial, en este caso a Correo Express. Y eso al final, ese trasvase de actividad lo que hace es quitar trabajo a compañeros y compañeras de correos hacia una empresa de la filial en unas condiciones laborales que nada tienen que ver con las nuestras. Y entendemos aquí que una empresa pública, como es Correo, no debe de tener ese aval político en el que hoy, hay que decirlo, que tiene el aval político. Esta política que se está realizando en Correo, pues a día de hoy, tiene el apoyo y el aval del gobierno. Y es algo que no entendemos porque no debemos, o por lo menos queremos pensarlo así, que no creo que sea el modelo de empleo que quiera el gobierno, que sea un gobierno precario y en unas condiciones laborales que absolutamente nada tienen que ver con las actuales en Correo. Además, hay un caso importante, un tema, un ejemplo importante que nos gustaría que conocieran. Correos de España, somos el único correo europeo en el que sus cuentas de resultados están en saldo negativo. O sea, venimos de año tras año de pérdida. Pero es que en otros correos europeos, absolutamente todo, sin ir más lejos, el correo francés, que también es público, en el año 2021 cierra su ejercicio con un beneficio de 1.200 millones de euros. Pedro, entonces, ¿cómo explicamos esto? No sabemos, no conocemos el negocio en nuestro país, como es que no tenemos nosotros la fórmula y el resto de países de nuestro alrededor sí. ¿Cómo se explica esto? Está claro que en el punto de mira donde debemos mirar es en la gestión y en la política de la propia empresa. Hay que recordar que en Correos el presidente es Juan Manuel Serrano, que es mano derecha del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que experiencia en llevar empresas no tiene ninguna, ha sido cero. Y desde luego, en estos dos años, lo que ha demostrado que para gestionar una empresa desde luego no está, yo no sé si él sabrá hacer política o no, pero desde luego para gestionar una empresa no está, porque todas las decisiones que se han venido tomando en Correo han sido totalmente nefastas y además de pérdida. Y aquí, si me permite, te pongo otro ejemplo rápidamente. Sí, claro. El del avión. En Correo se ha comprado un avión, se ha serigrafiado, lo tenemos aparcado en Madrid Baraja, lleva dos meses aparcado en Madrid Baraja y cada día del mantenimiento de ese avión cada día son mil euros. Como en cualquier empresa, vamos, entiendo que no se le ocurre a nadie comprar un avión sin previamente haber cerrado un acuerdo de país o un acuerdo con distintas, con distintas empresas o al menos tener un negocio cerrado. Aquí se ha adelantado dos meses, se ha comprado el avión y el avión lo que está generando son unas pérdidas impresionantes. Pero eso es solo un pequeño ejemplo de toda la gestión que viene realizando hoy por hoy el presidente de Correo, Juan Manuel Serrano y toda su cúpula de la dirección. Juan Manuel Serrano, digamos así, cabeza visible de la cúpula de Correo, al que ustedes le han exigido que dé explicaciones en el Congreso de los Diputados y que eso no sea producido, ¿no? Exacto, exacto. Es el único presidente de una compañía dentro del CEPI que no ha salido a dar explicaciones de la situación actual de Correo y hablar de las cuentas y sobre todo hablar de estas pérdidas millonarias que está teniendo Correo. Desgraciadamente, no hemos tenido la oportunidad de que nos dé explicación. Entendemos que está siendo apoyado por el Partido Socialista y por eso no ha salido a hacer esas manifestaciones que debería de ser y a dar esas explicaciones que debería de tener, que debería de dar, desde luego. Madre mía. Pues nada, Pedro Segura, responsable de Comisiones Obreras Correo Santa Cruz de Tenerife. Nosotros estaremos pendientes de la situación de todos ustedes y de la situación del servicio público que nos prestan a toda la ciudadanía. Muchas gracias por atendernos, Pedro. Muchísimas gracias. Un abrazo, un saludo. Un abrazo, buenas noches. Bueno, yo creo que más claro, son los trabajadores de Correo en los que están hablando. Se ve que en Francia no gobierna a la izquierda. Allí tienen beneficio. Aquí no. Aquí desmantelamos. Aquí... Le damos el servicio. Aquí hacemos... Dejamos que haga negocio otro, ¿no? Y aquí, aunque tengas beneficio, ahí tienes a ENA, los aeropuertos nuestros que dan beneficio y no invertimos tampoco, lo llevamos a otro lado. Yo creo que es una situación grave lo que se está planteando, ¿no? Somos islas. Nos vivimos de... Necesitamos una comunicación, un estar conectados, un servicio postal que creo que en vez de estar recortando, lo que deberían es ampliarse y no estar cerrando oficinas que... Estamos fragmentados, estamos... Parecen bancos cerrando oficinas. Y yo, la verdad es que me llama la atención, independientemente de todos los derechos que puedan tener los trabajadores, que obviamente eso se da por supuesto y que hay que apoyar. Nuestro senador, bueno, Fernando Clavio, ha pedido la comparecencia, digamos, de la persona responsable, en este caso, exactamente, para que dé explicaciones al respecto. Si no las dan al Congreso, que las den el Senado, ¿no? Y aquí el tema de fondo es realmente si... Es que nosotros importamos en Madrid o no importamos. Es decir, Canarias importa en Madrid, realmente. Porque es que todo lo que estamos viendo es siempre en contra de Canarias. Y esto es otra gota más del vaso que un día... A mí me viene a la mente enseguida lo de la raya con Marruecos. Pero bueno, entre otras cosas. Que también es la actualidad que, claro, se me olvidó poner... Sin hablar de la gota del atún, sin hablar de los caladeros, sin hablar de las aguas, sin hablar de las prospecciones petroficas que quieren hacer Marruecos. De eso puedes hablar lo que tú quieras, porque parece que somos el objeto de cambio en sus negociaciones, ¿no? Esto es otra gota más del vaso. Al final, lo que estamos viendo es que me dé fortalecer un servicio que es fundamental para nosotros. Un servicio en unas islas fragmentadas, separadas del continente, donde lo que necesitamos es que haya un rápido traslado de mercancías, de cartas, de lo que sea, de la península aquí, de otro punto, y que vemos que estamos en una situación en que si voy a externalizarlo, que si cambio el dibujo del logo de correo, que si está con tontería, cuando realmente lo importante es que hay un servicio rápido y eficaz, eficiente, la palabra. Bueno, en el fondo de todo esto está... Los resultados que puede arrojar poner al frente de una institución como Correo... Está claro que no es un negocio muerto, el de Correo, porque si funciona en el resto de países de nuestro entorno, que tenemos nosotros de especial. Claro, pero lo decía con una claridad meridiana total el representante de comisiones obreras. Poner al frente de Correo a una persona como Juan Manuel Serrano, que no tiene la más mínima experiencia, como ningún tipo de empresa, y que es un político, y que al final, sin ningún tipo de experiencia, sencillamente el único rédito que ha tenido es que es amigo o ha estado en el gabinete de Pedro Sánchez, pues bueno, es una temeridad absoluta y va a poner en riesgo, obviamente, a Correo, que está prácticamente en quiebra técnica. Estamos hablando de una institución que tendrá más de 100 millones de euros en pérdida en el próximo año 2021, que tiene préstamos por más de 1.000 millones de euros prácticamente para poder ir cubriendo huecos, que está compitiendo con empresas privadas a pérdida, simplemente para poder mantener un trabajo. ¿Cómo es posible que las empresas privadas sigan en pie? Eso significa que hay beneficio. Y en el mismo sector, la empresa pública, que se supone que es la que debería de tener el músculo, porque es la que tiene todos los recursos, etcétera, etcétera, sea la que pierde. Mira, casualmente, con Correo, el Partido Popular tiene una sensibilidad especial, porque prácticamente nuestro presidente, Alberto Mucho, dirigió prácticamente Correo en el año 2000, 2003, y sacó adelante aquel proyecto importante. De hecho, en la última comparecencia que estuvo aquí en Tenerife, recibió prácticamente muchos saludos de la gente de Correo, de Comisiones Obreras y de los otros sindicatos, porque prácticamente tienen un buen recuerdo de esa gestión. Uy, igual ahora van a decir que esos trabajadores son fachas. No, 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 es que al final, al final, es lo que ocurre. De hecho, el Partido Popular ha solicitado, no la comparecencia, ha solicitado que se destituya al señor Serrano y pongan al frente a una persona con experiencia mínima en este tipo de circunstancias, porque prácticamente se está llevando por delante a toda una empresa, a todo un conglomerado, a toda una institución, como es Correo de España. Y es una pena, una lástima, que justamente por la política, por no poner al frente a personas con capacidad, pues prácticamente está pasando esto y está en riesgo prácticamente de todos estos puestos de trabajo. Están perdiendo oportunidad de diversificar un poco también al fin y al cabo un negocio. Exactamente, al fin y al cabo, si lo miramos como un negocio, como una empresa privada, pues si las otras empresas se mueven y diversifican y crean nuevas rutas y tal, y los ves aquí que están funcionando, pues yo creo que eso es la consecuencia de lo que estamos hablando ahora, de poner a una persona al frente que no tiene esa habilidad empresarial, por decirlo de alguna manera. Es decir, que no ve más allá de lo que quieren que vea. No le dan esa libertad para hacer una prospección en nuevas líneas de negocio que Correas pueda llevar y fortalecer un poco su presencia en nuestras islas, que ya te digo que si hay algún lugar de España donde es necesario, son las islas. Tal vez lo que esté interesando es justamente la quiebra total, ¿de acuerdo? Y se está prácticamente haciendo todo esto justamente para llevar a Correo a una situación donde sea prácticamente irreversible y se existe, como decía el representante de comisiones, una privatización total y absoluta de los servicios, lo cual obviamente es un retraso total y absoluto. Entonces volvemos a lo que habíamos hablado al principio de que no importamos, es decir, si realmente importamos, pues lo que hubieran hecho es todo lo contrario, intentar fortalecer, intentar diversificar sus líneas de negocio y por lo que veo es todo lo contrario. Correo es recuperable, ¿eh? Es recuperable. Yo creo que es recuperable solamente lo que hay que actuar ya desde antes de ayer, prácticamente cambiando, como dije a este señor, al señor Serrano, poniendo al frente una persona adecuada y dotando de la financiación adecuada. Yo creo que Correo, como el historio, la historia que tiene, el conglomerado de personal, la gente capacitada que tiene prácticamente dentro de su fila, obviamente, por supuesto, que tiene que ser una institución que se puede sacar adelante, sin duda. Lo que está claro es que el modelo no está funcionando. El modelo de Correo actualmente, si tiene esas pérdidas, no está funcionando. Y quizás, estaba comentando Pedro un poco en comparación con otros países, como puede ser Francia, que lo comentó, que tenía tal, habría que ver cómo es el negocio que está en Francia. Claro, igual es que tenemos algo muy elefantiásico, ¿no? A lo mejor habría que analizar bien por qué estamos dando esas pérdidas y que estamos sufragando todos los españoles a nivel español. Sí, claro. Y las causas, ¿no? Si esto es una cuestión provocada o buscando algún otro interés, que al final uno dice, piensa mal. Sí, en este gobierno podemos sospechar lo que sea, ¿no? Porque se puede sospechar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Poner a una persona como Juan Manuel Serrano, el frente de Correo, pues, oye, sin ningún tipo de experiencia en empresa, después sabiendo qué es lo que hay en Correo, pues, hombre, una cuestión como para pensar... O sea, es que creo que está demasiado bien, ¿no? Para lo que está ocurriendo y para lo que está haciendo. Nos quedan cinco minutos para irnos al siguiente bloque de Publi. Les voy a meter aquí un temita que no habíamos previsto. Luego, vamos a hablar de Armeñime. Muy bien. Vamos a hablar de Armeñime en el siguiente bloque. Y que quede claro, y lo voy a repetir 50 veces, hemos hecho la tarea, hemos intentado que estén todas las partes representadas, contar lo que cuentan todos los implicados. Y resulta que hicimos la tarea, preguntamos al Gabinete de Comunicación de ADG qué es lo que tenían que decir sobre el proyecto de esa nueva urbanización y sobre si los vecinos del puertito de Armeñime tienen que tener alguna intranquilidad, etc. Dicen que no hablan con los medios de comunicación, con ningún medio van a hacer declaraciones sobre este asunto. Pero bueno, yo digo que nosotros hemos hablado con todos. Eso en el siguiente bloque. Pero claro, hablábamos de qué importa el archipiélago a nivel estatal. Cuál es la relevancia del archipiélago, si tenemos peso político, si no, si se nos hace caso, si no. Bueno, tenemos novedades con esto de la línea, la raya. Yo digo la raya, ¿no? Como la del hierro, el meridiano cero. La raya entre Marruecos y Canarias. ¿Dónde está? ¿Dónde ponemos la raya? ¿Quién va a asegurarnos que donde se ponga la raya se va a quedar esa raya? Y bueno, todo esto puede empezar a explicarse. Es que claro, ha pasado el tiempo y empezamos a escuchar a conspiranoicos en Internet. empezará a contarnos que aquí, bueno, que toda la escenificación que hemos visto de bandera al revés de Pedro Sánchez con el rey de Marruecos en vez del rey de España con el rey de Marruecos, todas estas cosas tienen que ver con Pegasus. Pegasus. Resulta que a lo mejor han chantajeado de alguna manera. Yo no voy a hacerme eco de un rumor que daría sentido a todo esto. Pero bueno, y que tiene que ver con la vida familiar, supuestamente, del presidente del gobierno. Pero, no me hago eco porque no lo puedo confirmar, pero quiero decir que está ahí, ¿eh? Hay gente que sí que lo afirma. Bueno, eso podría explicar la no comunicación al resto del Estado de lo que estaba sucediendo y todas estas cosas. Bueno, en total, que tenemos ahí al ministro del ramo diciéndonos que tranquilidad, que está todo bien. No sé yo qué pensar si el ministro te dice tranquilidad. Igual hay que pensar como cuando vemos aparecer a Fernando Simón diciendo esto no, esto es un resfriado nada más. Lo estamos viendo ahí con lo de la viruela del mono y tal. Que bueno, no sé, es que claro, ya uno que hace con esto, debate deontológico con esto, uno que hace con esto, alarmar de dónde venimos o dónde está la frontera, ¿no? Y hay 24 contagiados, parece. Bueno, que yo me lío. La raya, Marruecos, Marruecos, Canarias, Juan Carlos. Tranquilizador lo que nos dice el ministro, ¿no? Es que pedir que el ministro, que prácticamente se enteró el día que publicaron en la prensa, de una carta que se había... Se enteró con nosotros. Bueno, sí, o sea, prácticamente no es para estar tranquilos, ¿no? Digamos, no es el ejemplo para tranquilizar al resto. De todas formas, son rumores, se están corriendo cada vez, como tú dices, en las redes, cuestiones graves, gravísimas, que de ser cierto, sería una de las mayores traiciones que se pueden haber cometido en España, ¿no? Y hay que tomarlas con pinza, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, que yo espero que realmente en un momento determinado, más tarde, o más temprano que tarde, se aclaren. Porque estamos hablando de cosas gravísimas, ¿no? Como tú dices, de posibilidades de influencia, de espionajes, de Pegasus, de temas familiares con el propio presidente. Temas que son realmente complejos, muy, 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 muy duros. Se están publicando y... Hemos visto la destitución de... Le cortaron la cabeza a la responsable del CNI. Yo soy un poco docto en todo esto, pero yo entiendo que al CNI se le ha puesto un poquito ahí al pie de los caballos, ¿no? Hombre, no solamente al pie de los caballos, sino que se le ha dado paso a prácticamente a quienes quieren destruir a España, pues prácticamente ahora tienen acceso a toda la información delicada del CNI. Y eso es producto del pago que está pagando Pedro Sánchez por mantenerse un par de días más ahí sentado en el sillón. Ojo a lo de la revelación de los secretos con Rufián. Sí, sí, bueno, la primera reunión ya salió contando todo, ¿no? O sea, que prácticamente... No, que puede tener hasta consecuencias legales esto, ¿eh? Sí, 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 ya sé que está y vamos a ver cómo sale todo esto, pero es el circo que está montado alrededor de todo esto y prácticamente estamos recogiendo la experiencia de ello. Lot, nos queda un minuto para irnos a publicar. La raya Marruecos-Canarias, Pegasus... Lo que está claro es que aquí hay un... Cuando tú botas encima de la mesa un puzle, ¿no? Y tienes que ir armando y te empiezan a dar una pieza. Y tú no sabes esa pieza dónde va. Y después otra. Y después otra. Y así van... Empiezan a soltar piezas... Por cuestión cromática. Vas uniendo tonos. ¿Qué necesidad hay de llegar a ese acuerdo con Marruecos, con los del Sahara? Ahora que estamos empezando una guerra... Bueno, que se está empezando una guerra... Ya te quedas mosqueado, ¿eh? Porque es que hay cuando sabes que dependemos de Argelia, del GAC, que está a favor del pueblo saharaui y en contra de Marruecos. Y vas y... Y cambias el posicionamiento de nuestro país histórico, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y sobre todo de Canarias. Sin consenso. Que somos muy sensibles con esas cosas. Bueno, y luego te empiezas a ver todo lo del espionaje, ¿no? Y cuando ya te enteras, dices tú... No, no, es que igual el espionaje viene de Marruecos. Y dices tú... Es que ya me estaba... Esas dos piezas del pool ya van encajando, ¿no? Entonces, siguen botando piezas. Ya veremos el encaje de qué final que hay. Y si al final habrá piezas que no encajan una con otra y las van a hacer encajar para que nosotros no lo creamos. Pero huele muy mal todo. Exacto. Y bueno... Yo, sinceramente, yo tengo una desconfianza terrible con este gobierno. Independientemente de que los vote o no los vote. ¿Qué está pasando en el mundo, no? Porque... ¿Qué locura es esta? Yo no me siento seguro con este gobierno. Esa es la palabra. Llevamos cuatro años... No, me siento seguro. Llevamos cuatro años de horror, ¿verdad? Es que no podemos normalizar... Cuando peor estamos... Yo quiero decir de horror global, ¿eh? Eduardo, cuando peor estamos, con las subidas eléctricas, con la delgaz, con la guerra, con el espital, y te metes en un acuerdo que no tenía sentido en ese acuerdo. Pues claro que tiene sentido ahora a vista de lo que ha pasado. Ha sido moneda de cambio, del soborno que ha habido, y a ver lo que pasa con Canarias, que vamos a ser de los máximos perjudicados. Si eso fuera así, ¿de qué calibre tendrá que ser esa información que supuestamente hubiera obtenido Marruecos a través del uso del programa Espía Pegasus para poner en solfa, de esa manera, al presidente del gobierno de nuestro país, ¿no? Se harán películas sobre esto. Bueno, ya están haciendo una serie, creo. Hello, president. Nada, que esto son bromitas. Esto es por no decir hello, presidente, que tampoco tal, porque luego me vienen y me dicen que sí soy facha. Yo ni de uno ni de otro, yo soy pragmático, yo no me caso con nadie. Y bueno, uno no está aquí para hacer informaciones de tipo sesgada, que es también algo que se deja caer muchas veces. Eso es presuponerle poca profesionalidad a uno. Y uno está aquí para mediar y contar lo que cuentan y lo que sucede y lo que nosotros podemos afirmar. Sin sesgos ideológicos, está claro que la objetividad absoluta es imposible. Cada uno es subjetivamente objetivo. Pero bueno, no se puede presuponer un ejercicio de indecencia cada vez que uno dice algo. Y estas son las palabras de Eduardo Medina, no de la tertulia ni de Canal 10 Televisión. Así que ojo al lado. Que nos amamos y enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10. Vamos a hablar de Armeñime. Ahí tenemos a los ecologistas también con el grito en el cielo con que su urbanización no puede ir ahí en este momento. Hemos conocido que los vecinos han dicho estos días en la cadena COPE que están muy tranquilos, según la explicación que les dio el ayuntamiento. Pero tenemos, por ejemplo, la oposición en el ayuntamiento de ADG denunciando cosas. Vamos a escuchar lo que cuenta Oliver Rodríguez. Oliver Tacoronte, Jesús, perdón. Oliver Tacoronte, portavoz de Coalición Canaria en el ayuntamiento de ADG que está solicitando información del expediente de todo esto y según nos cuenta no la ha recibido. Bueno, ese y otros detalles más sobre la situación de ese punto del litoral del sur de la isla de Tenerife. En unos minutitos aquí en la tertulia de Canal 10. ¡Gracias!